Como el sargento Cabezas, quien era militar, fue identificado la víctima del asesinato en la vereda Besotes, quien fue reportado como desaparecido y presuntamente secuestrado por el ELN. La víctima al parecer había sido torturado y luego asesinado a tiros. La motocicleta del Hoy Oxiso también fue reportada como desaparecida. Las autoridades reportaron el macabro hallazgo de un cuerpo sin vida en una finca del corregimiento Los Besotes en el municipio de La Gloria durante la madrugada del pasado martes. La víctima, identificada como el subintendente Cabeza, un militar de aproximadamente 57 años, había sido reportado como desaparecido. El cuerpo presentaba graves lesiones, incluyendo un impacto de arma de fuego en el tórax izquierdo, otro en el cuello, una herida abierta en el brazo derecho y un impacto en la muñeca derecha, lo que supone que a esta persona lo torturaron antes de ser ejecutado. El subintendente Cabeza vestía un suéter gris, pantalón jean azul y zapatos tenis negros en el momento del hallazgo. Las autoridades investigan el caso para determinar las circunstancias del crimen y confirmar la participación del ELN en el secuestro y asesinato del militar.